Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bifor. Mi nombre es Dania Guerrero y les vengo a presentar MG GT Deluxe. Les tengo que contar un dato muy importante. Este auto ganó dos premios este año, Auto Cosmos 2023 y People's Choice, como el estreno del año. Tiene un motor 1.5 turbo con 160 caballos de fuerza y una caja DCT que permite un modo mucho más deportivo al momento de manejar. A primera vista nos encontramos con una impactante barrilla frontal, luces LED, llantas bicolor de 17 pulgadas y un diseño que no pasa desapercibido. Para poder ingresar al auto solo necesitamos tener la llave para que el quile se active. En el interior, volante multifunción, forrado en cuero con paddle chip, botón de encendido y sunroof, es decir, toda la comodidad que buscas en un auto. Para que tus viajes sean cómodos y entretenidos, MG se ha integrado a la nueva era digital. Con pantalla touch de 10.1 pulgadas, compatible con Apple CarPlay, Android Auto. Tiene un panel de 7 pulgadas, cámara 360 y la sensación de manejo es increíble. Tiene asientos delanteros, calefaccionados con ajuste eléctrico, detalles en negro piano y tapiz bicolor. Para los pasajeros de atrás, amplio espacio, puertos USB y salida de aire independiente. El maletero tiene capacidad de 401 litro, es decir, puedes llevar todo lo que quieras. Que tú te sientas y estés seguro arriba de tu MG es lo más importante para la marca. Por lo tanto, este auto cuenta con 6 airbags y múltiples asistencias de seguridad. Solo por nombrar alguna de ellas, tenemos advertencia de colisión frontal y asistencia de cambio de carril. Espero que les haya encantado este modelo y los dejo invitadísimos a todas nuestras sucursales de MG Default.